Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio y sus ojos tan malos El hermano pequeño Lo que quiero y extraño Nada te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Estamos esperando que mi mamá llegue como tres horas Hablando por teléfono y todavía, mira, te muestra derriténdome el de todo cálculo ¡Qué sorpresa! Hola mami, te amo mucho, te quiero Feliz, deseamos a ti Cumpleaños mami Que los cumplas feliz Ya, mira, te deseo Ya, ya, ya 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 Desarmó la vela Estas son las pelis Es ese don que te hace la mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar Necesito tanto Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espera un amigo No te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Dejarte ser, saber, escoger, creer que vas Simplificando la vida como harían otros Y pensando que sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Pensando sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Ojos tan magos El hermano pequeño Aunque quiero y extraño Nada te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma Comunicarte de forma que te entiendan tantos Es ese amor Es ese hombre que te hace mejor sensibilidad Simplificando hasta mi interior Trato de ver Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Comunicarte Esperando un aviso Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer Sin querer te espero Como espera un amigo No te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Dejarte ser Saber escoger Creer que vas Simplificando la vida Como harían otros Y pensando Sinceramente Te quiero así Tal como eres Y como sé Que lo que haces Te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo Por los ojos Simplificando Hasta mi interior Trato de verme Tal como soy